Bueno, irresistible. O sea, Teresa, ¿qué tal? Qué moreno tan brutal. Es que mi Sanlúcar me da a mí mucho juego. Sí, señor, sí, señor. Más que a Teresa Rodríguez, que has visto que se pone a bailar sevillanas, y claro, le ha hecho la autopsia a Carmen Jara, válgame Dios. No las baila muy bien. ¿A quién se le ocurre ir a Sevilla a bailar sevillanas? Yo que no las bailo muy bien, no voy a Sanlúcar. Voy a Sevilla. Pero claro, lo que decía Beatriz Cortázar, yo que he estudiado con María Rosa en Madrid, jamás se me ocurriría bailar en Sevilla. Jamás. Eso es el templo, eso no puede ser, etc. Bueno, pero vamos a hablar de otros asuntos. Luego hablamos de cortes de pelo y tal. Vamos a hablar de algo que afecta a muchísimas mujeres, a decenas, a cientos de miles de mujeres, que afortunadamente, a diferencia de los hombres con el caso del cáncer de próstata, el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, en las mujeres y los tratamientos de radioterapia, esencialmente de quimioterapia, pues producen la pérdida del pelo, y eso para muchas mujeres durante años ha sido un golpe psicológico brutal, superior incluso a la amputación de la mama, etc. Y eso también está cambiando. Sí, afortunadamente tenemos a Mercedes Garrosa, que es peluquera, lleva 40 años, la clínica se llama Clínica Médica Tizos. Hola, Mercedes. Buenos días. Buenos días, Mercedes. Lleva 40 años haciendo pelucas para gente con problemas de quimioterapia y para gente con problemas de alopecias, por cualquier otro motivo, o incluso para cosas estéticas como la que no le crece el flequillo, o quiere verse de repente una temporada con flequillo y no se atreve a cortárselo, pues Mercedes les hace un flequillo, pasa su temporadita con su postizo de un flequillo, que se gusta, se lo corta, que no, pues ha pasado unos días o unos meses con su flequillo. Y realmente las pelucas de Mercedes parecen tu propio pelo. O sea, doy fe porque tengo a muchas personas que conozco, clientas suyas, y parece que te sale el pelo de la raíz, que es maravilloso, y eso es dificilísimo. Cuéntanos cómo lo haces, Mercedes. Bueno, quiero decir que yo no soy fabricante, es decir, que yo no las fabrico, yo las diseño y las corto. Entonces lo importante es tomar la medida, porque son personalizadas, tomar la medida de la cabeza, de la calota, y luego el corte. El corte es fundamental, no se corta como un pelo normal. Hay que cortarlo, no, no se puede cortar como un pelo normal, porque la peluca no tiene remolinos, todo el mundo tiene remolinos, tiene formas de dirección del pelo. Entonces la peluca, primero tienes que hacer una buena información para el fabricante, es decir, cómo el color, las mechas, cómo va a ir peinada, y ahí se le hacen los remolinos la implantadora, y luego el corte. El corte es fundamental, lógicamente, porque el corte se le queda para toda la vida, no le crece, con lo cual el corte tiene que ser... Y ahora entiendo por qué, dice, ese tío lleva peluquín. También. Y dice, claro, porque no tiene remolinos, es verdad. Porque es verdad que tú ves una... Redondo. Y dice, pelo, pero es tan regular, que el pelo no es así. Claro, el pelo tiene que hacer remolinos, se utiliza mucho la tijera de entresacar, para que queden pelos cortos por delante, todo eso que tú dices de la parte de adelante, es una forma de cortar el pelo. Y luego tú ves muchas veces a las mujeres que van a someterse a quimioterapias, y antes de raparse, les ves el estilo de peinado que llevan y tal, para intentar... Claro, les hago una foto. Claro. Y entonces, con esa foto... Generalmente, la gente ahora ya, que está muy documentada, porque hace unos años, pues sabía realmente de este tema, era un poco tabú, porque es verdad que la gente no lo quiere contar demasiado, y entonces, bueno, ahora ya, como el médico también son más sinceros, le cuentan los efectos secundarios, vienen a verme antes, con lo cual, llevan su propio pelo, les hago una foto, la mando al laboratorio, y a partir de ahí me confeccionan la peluca. Yo nunca aconsejo que cambien de estilo. No es un momento de cambio de estilo para el paciente, porque van a tener muchos cambios en su vida, como horarios, como visitas al médico, con lo cual, si encima les cambia el color del pelo. No hay cambio psicológico, de saber que están en un proceso, que están luchando contra una enfermedad grave, es verdad, que el ochenta y tantos por ciento de todos los procesos de cáncer se curan ya. En España estamos en el noventa, pero es un proceso muy difícil y psicológicamente afecta. Sí, psicológicamente es un shock para el paciente, sobre todo cuando le dicen lo del pelo, parece mentira, que parece un poco como rocambolesco frívolo, ¿no? Estaba Marian Suárez en su libro, ¿verdad? Sí, te hice yo la peluca, ahí habla de mí, precisamente explica muy bien el proceso del pelo, y realmente la gente lo del pelo, tú dices, bueno, como una persona frente a una situación importante, como es esa enfermedad, le preocupa el pelo. Dejar de ser tú mismo. Pero claro, tú vas por la calle con un cáncer y nadie te nota nada si no es por el pelo, y luego entonces es que es un efecto... Hombre, y luego verte bien te hace sentirte bien por dentro. Eso es lo que hay gente... A hombres y a mujeres, ¿eh? Yo tengo muchísimos pacientes, muchas, diría, pues un ochenta por ciento, que su madre no lo sabe porque no se lo quieren contar, los hijos no lo saben... Bueno, tenemos un caso de una amiga mía que le hace las pelucas Mercedes, que ha decidido que además ahora, ella sí que cambia todas las semanas, va y se peina con Mercedes y cambia de look porque le divierte. Y a su hijo, por ejemplo, bueno, tardó mucho tiempo en contarse, nunca le ha visto sin peluca porque hace una cosa que a mí me encantó cuando la conocí, es que les pega las pelucas a las pacientes que no quieren tenerse la que quitar porque no quieren que sus maridos las vean con la cabeza rapada, no quieren que les vean sus hijos por el impacto para sus hijos. Entonces, pegas las pelucas y como a las diez días o así hay que cambiarla y volver a pegar. Entonces vas, como quien va a la peluquería todas las semanas, vas a Mercedes, te despega la peluca, te la vuelve a pegar con ese mismo look o con otro si le apetece meter un corte a esa peluca. Sobre eso quería decir algo si me lo permitís. Sí, claro. Bien, las pelucas, en Madrid había muchísimas fábricas de pelucas en los años 65 que fue cuando arrancaron la moda y había muchas. Ahora no hay porque, bueno, es una profesión muy difícil, es muy laboriosa la implantadora con los ojos y hay en Barcelona. Entonces las pelucas en Barcelona que se fabrican allí, diría que un porcentaje muy alto las hacen pegadas y no tiene ningún problema. En Madrid, otras personas dicen que da problema. Y quiero decir que no es verdad que yo trabajo en el Hospital Quirón, que en el Hospital Quirón si hubiera algún problema no me tendrían trabajando ahí. Que paso consulta los lunes. Entonces, quiero decir a todo el mundo que esté en este proceso que la peluca pegada no tiene ningún problema. Tiene muchísimos beneficios. ¿Cuál? Pues sentirte tú, levantarte por la mañana, pasarte tu cepillo, tu plancha y que no te vea calva tú. Porque no importa, el marido te quiere de cualquier manera. Bueno, pero mejor no hacer la prueba. Mejor limitar el riesgo. Pero quiero dejar muy claro que no hay que quitársela 8, ni 9, ni 7, ni 5. Pueden estar con ella permanentemente. Que no pasa absolutamente nada, quiero decir, a nivel patológico que produce alguna enfermedad. Que no produce nada. Bueno, eso sí. Quiero dejarlo clarísimo. Es que eso es importante porque, claro, la gente ve muchas veces ahí arreglos y dice, no puede ser. No puede ser tan bueno. A veces sí. A veces realmente los adelantos que hay son enormes. Pero sobre todo ahí nos encontramos un tabú. Sí. En el caso, lo hemos contado muchísimas, yo no sé, la de veces, que hemos tenido esta entrevista. Todo lo que se refiere a la mujer, la mujer ha avanzado en la visión del propio cuerpo, de la salud de la mujer y todo lo que afecta el cáncer más frecuente a la mujer, que es el de más o menos, el de ovarios. O sea, que el hombre no ha hecho. El hombre en el cáncer de próstata o de colon no hay manera. O sea, la diferencia es todavía de 80 a 20. Y lo que ha avanzado en la mujer es porque en una generación prácticamente ha cambiado psicológicamente la manera de verlo. Las mujeres han dejado de avergonzarse. Os contaba a veces Enrique de la Morena y dices que yo he visto casos en que esas mujeres que venían con un cáncer de mama, como tenían que venir con el marido y además les daba vergüenza cuando venían, estaban muertas. Es decir, que ha habido años terribles. Pero es que eso con los hombres todavía sigue pasando. Que hay gente que por no hacerse un análisis de colon o de próstata, que es que, claro, pero que les da vergüenza. Es decir, la vergüenza en estos casos que tiene un elemento, digamos, psicológico, también sexual, también de atractivo, de lo que pensarán de mí, el marido, la mujer, tal. Bueno, es que es una importancia brutal. ¿El qué dirán? Bueno, por eso la peluca, como todo lo que sea psicológicamente ayudar a que tiene una enfermedad grave y que va a tener un proceso de meses, uso de años, es esencial. Sí. Y hablar de ello, sobre todo hablar de ello. Con naturalidad. Yo creo que la naturalidad en este proceso, lo que pasa que, claro, ahí implica el factor psicosomático. No todo el mundo se prepara frente a la situación igual. No, es que hay gente que... Para eso es maravillosa. Es que yo, a la gente que me parece, se me cuenta. Es como ir, no sé, es una terapia ir a verla. ¿Por qué es tan positiva, tan alegre, nos anima tanto? Me dice tantas veces lo guapa que soy, lo guapa que soy. Pero es que eso es la terapia. Yo soy profesional. Tiene como cabinas individuales donde a cada una le quita su peluca. O sea, tampoco te tienes que estar enfrentando a una peluquería grande al momento de quitártela y cambiártela. Estás en tu cabineo. Bueno, y tengo un equipo de gente que yo no soy sola, quiero decir. Pero no hay momento yo creo en el que te sientas más inseguro que ese, probablemente. Y ayuda mucho verte en el espejo como la persona que tú eres. Sobre todo una mujer que tiene, por ejemplo, 40 años. Caso típico, una mujer que está en la media edad, que ha tenido sus hijos y de pronto, paz, sale esto. Bueno, la inseguridad, el cambio de tiempo. Los hombres que somos muy malos. Luego, quieras que no, la inseguridad con respecto a tu propia salud y a tu propia estética. ¿Cómo te ves en el espejo? Ya no te ves igual. Y que tu imagen te recuerda todos los días que estás enfermo. Claro. No, claro. Es que tú sabes que estás enfermo. Claro, es que para mí lo importante es que tú, si te ves con tu pelo, se te olvida. Pero si te estás viendo calvo, pues no se te olvida. Yo, por ejemplo, los pañuelos no los puedo soportar. De hecho, no los vendo. ¿El qué? Los pañuelos. No los puedo soportar. Es algo, porque una persona con un pañuelo totalmente por aquí sin pelo, es que vas diciendo, yo, cáncer. No, hay gente que es una manera de enfrentarse a él, pero tampoco hay que forzar la máquina. Pero no porque yo haga las pelucas, quiero decir que no son asequibles las pelucas, porque también estamos ante un problema, ¿no?, en muchos casos, que es el desembolso económico. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo quiero decir una cosa también. También, en el mercado solamente hay tres pelucas, en el mundo, en el mundo, tres pelucas, nada más. La de fibra de toda la vida, que es preta por té, que es redonda, con pelo de fibra, que se lava como cualquier cosa y no tiene ningún tipo de mantenimiento. Se coloca y, por supuesto, no puedes elegir forma, la que te sienta bien y te vas. Entonces, luego está el preta por té, de pelo natural, que ahora viene mucho de la China y que también no puedes hacer nada, es decir, ya viene cortada. Estas dos son muy asequibles. Bueno, puedo dar precios, ¿no? Sí, sí, claro, claro. La de pelo de fibra está en unos 500 como muy buena. El preta por té de pelo natural son 1.200, pero repito que tienes que poner la que te vaya más o menos. Y luego esta que está en 1.850 euros, que es una peluca que se hace todo a mano, es decir, que no interviene la máquina. Desde el momento que tomamos medidas aparece la colorista porque tienes que poner un pelo de la misma textura del paciente. Y, claro, lógicamente todo eso lleva un coste. Y eso es lo que quería decir, que me parece lo más importante. Que la gente, precisamente acabas de decir, don Federico, que la gente está muy reticente a todo esto, pero es que está muy despistada. También. Porque como era tabú, cuando tienen este problema no saben dónde ir porque es un circuito muy cerrado. Entonces, el médico no se involucra, el oncólogo no le dice nada del pelo, es el equipo de enfermeras las que le ayudan un poco. Y entonces, tienen que estar documentadas, saber qué tipo de peluca y que vayan donde les diste a su corazón. Porque, ¿quién fabrica o quién vende algo que dice que lo hace malo? Pues nadie, nadie. Pero luego hay un banco de pelucas para toda esta gente que se ha gastado tanto dinero, que en el fondo es un desembolso. La tranquilidad es que cuando tú ya estás curado puedes donar esa peluca que te has hecho para ti, para la gente que no se puede hacer su peluca a medida. Como en el caso de las que van a verte. Que eso también se produce. Sí, sí. Y entonces, por lo menos te queda la satisfacción de que esa peluca no se queda luego en tu casa. No, yo por ejemplo la he donado, la dono a la Asociación contra el Cáncer. He llevado, alguna vez han venido y he dejado pelucas. Claro, no tiene nada que ver. Entonces, sí que se tienen que adaptar a lo que les de. Pero hay mucha gente que agradece muchísimo. Y luego otras la guardan. La guardan en un altillo y no la quieren ver, pero la guardan, la conservan. Sí, por aquello de... Por aquello de... Yo estuve aquí. Sí, yo estuve aquí. Sí, pero luego no quieren volver a pasar por Alberto Alcocer, ¿eh? No. No, no, no. ¿No es que tiene la clínica o peluquería en Alberto Alcocer? Es un centro capilar. Sí. Nosotros... No es una tienda de pelucas. No, no. Es un centro capilar. O sea, ahí vas y sales luego. Se le atiende en un despacho, se le explica y luego... Él mismo. ¿Es Alberto Alcocer el número? ¿Eso es el número? Sí. Ocho, ocho. Pues ya está. Por lo menos ya sé que sepan dónde acudir porque es verdad que... Que a la gente... A mí es que me llama, por eso me gusta traer a Mercedes, porque me llama muchísima gente como periodista de belleza para que les dé los tips de dónde ponerse extensiones de pestañas, que también lo haremos, traeremos la persona un día de cejas y de pelo. Y entonces, bueno, ya saben dónde acudir. Muy bien. Mercedes Garrosa. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Mercedes, por estar con nosotros. Y todo lo que sea también animar a la gente, que hablarlo, que comentarlo, que hay muchísima gente que sabe cosas que te pueden ayudar y que es un agobio que se te viene el mundo encima, que tiene arreglo. Y cada vez gente más joven, ¿eh? Pues claro. Muy joven. Pero es lógico, si es que el cáncer, si no se sabe por qué se produce el cáncer. Lo que sí se sabe es que afecta a cada vez más gente. A mucha gente joven. Pero también hay que saber que tiene un tratamiento curable, si se coge a tiempo, en la inmensa mayoría de los casos. El problema es que ese proceso hay que digerirlo psicológicamente, médicamente, estéticamente y sobre todo hablar. Hablar eso. Hablar el lenguaje. Y además ser grandes. Es casi lo único que todavía no ha grabado Montoro. No me escucha. O sea, que... A nosotros sí. A nosotros sí. Dímelo a mí, que hasta julio trabajo para Montoro. Todavía me queda un mes y medio. Madre mía. Bueno, para todos aquellos que tengan el lujo de disfrutar de Movistar Televisión, que sepan que tienen ya disponible bajo demanda una de las películas oscarizadas de Imitation Game, Descifrando, Enigma. Además, a las 9 y 5 hay partidos de vuelta, hay cuartos del final de la Europa League. Igual Sevilla. Que lo tiene difícil. Aquí gano 2-1. A ver ahí, en las rusias, a ver qué pasa. Y aquí viene la razón por la que yo me he hecho de Movistar Televisión, Federico. Diez y media, Canal Plus Uno. Retomamos la temporada número 7 de Mad Men. Primer capítulo de la segunda parte de esa interrupción de la serie. Solo por este capítulo merece la pena hacerse de Movistar Televisión. Sí, señora. Sí, señora. Y cuando tienes razón, yo te la doy. Sí, es verdad. Viva Don Draper. Bueno, una pausa. ¿Y con qué vamos? Pues vamos a hablar con Ayanta. Y el tema ya lo tenemos. Es el tema de exsexo. ¿Por qué no me lo dijiste? Esa... Mi forma de leerlo. La tuya a lo mejor es distinta. ¿Por qué no me lo dijiste? No es parecida. Sí, además, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Ahí quería yo llegar. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Es otra opción. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Te costaba, hombre. Hay muchos tonos, ¿verdad? Bueno, tremendo. Hoy me parece que vamos a romper la pan. Vamos rápidamente a exsexo.